Si te dijera lo que tú Me haces sentir Si te expresara el amor Que siento por ti Tú me dirías que estoy loco y sin razón Pero ¿qué hago? Te estás llevando mi amor Y yo te digo que Estoy de la zona Que pudo conquistar mi corazón Y yo te digo que Estoy de la zona Que pudo comprender mis penas de amor Si ya no crees nunca más En el amor Y si tú piensas que La vida es pura ilusión Yo te diría Ven y vuela junto a mí No pienses tanto Después no llores por mí Y yo te digo que Tú eres de la zona Que pudo conquistar mi corazón Y yo te digo que Tú eres de la zona Que pudo comprender mis penas de amor Alлу en el amor Y yo te digo que Yo te digo que Yo te digo que Que거든요 저녁 O sea No pienses Y yo te digo que fue de las horas La sola razón de mi dicha mujer Y yo te digo que fue de las horas Por eso siempre a mi lado quisiera Y yo te digo que fue de las horas Esos lindos abrazos tenés Y yo te digo que fue de las horas Para vivir todos los días contentos Y yo te digo que fue de las horas Yo toco partiendo este sentimiento Y yo te digo que fue de las horas Viviendo mi vida tú sabes no miento Y yo te digo que fue de las horas Y yo te digo que fue de las horas Despiértate, yo te lo digo, que otra vez en el amor Despiértate, yo te lo digo, que otra vez en el amor Despiértate, yo te lo digo, pero despierta a mi lado mujer Despiértate, yo te lo digo, todos los días en mi cama te quiero Despiértate, yo te lo digo, junto conmigo mira nena del amanecer Despiértate, yo te lo digo, para que sepas mis sentimientos Y yo te digo que, eres la zona, eres la causa de mi ilusión Despiértate, yo te lo digo, para que sepas mis sentimientos Despiértate, yo te lo digo, pues otra vez en mi casa Despiértate, yo te lo digo, para que sepas mis sentimientos Despiértate, yo te lo digo, para que sepas mis sentimientos Gracias.